Hola a todos y bienvenidos a Match, un programa de citas para ligar, de cómo se ligaba antes, de cómo se ligaba ahora, de citas locas, de citas random. Los invitados hablarán sin tapujos de amor, de sexo y de cómo ven la vida. Así que bienvenidos a Match. Bien, ya sabéis que nos gusta pediros audios sobre citas locas, citas random. Nos habéis enviado muchas y muy variadas. Esta semana hemos escogido esta, dentro audio. Hola Andreu, ¿qué tal? Te cuento. Yo conocí a una chica en un bar, le di mi número y quedamos en que ella me escribiría, a mí, ¿no? Prefiero que ella diera el primer paso, ¿no? Y pasan los días y no me escribe y me pongo en contacto con ella, oye, ¿qué tal? Y resulta, tío, que no sé si sería por el, ¿será el alcohol, será el licor, serán las luces de esta habitación? Que me equivoqué de número. Llamó a otro chico y le gustó más que yo. Entonces, se quedó con él. No sé cómo tomármelo, si debería echar números en la lotería, no echarlo nunca. No sé. Quiero que me digas qué harías tú, tío. Un abrazo fuerte, crack. Me encanta el programa. Bueno, a ver, la verdad es que yo fliparía bastante, ¿eh? Porque creo que eso solo le puede pasar a una persona y es a ti, la verdad. Porque, o sea, por azar, llamó a la otra persona pensando que eras tú y se quedó con la otra persona. Bueno, pues es un poco putada, la verdad. Pero no hay que desistir, ni en el amor, ni en la vida en general. Y para hablar de esto y de muchas más cosas, hoy tenemos aquí a Samantha Gilaber. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Sí? Estamos. Bueno, gracias por venir, ¿eh? Nada, a ti. Estoy muy contenta. Un placer. Oye, hay muchos match en la vida en general. No solo hay de amor, también hay laborales. Y tú has hecho match con la música. Pues sí. ¿Crees que es un match para toda la vida? Espero que sí. ¿No vas a deshacer este match? Ya son 29 años de match, creo que ya... Claro, son muchos y ya como para cambiar, ¿no? No. No. Estaría feo. No, 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 no. Bueno, crees en... Claro, aquí hay un factor, a veces, suerte o de azar, tanto en el amor como el chico que nos contaba en el audio, ¿no? La mala suerte. ¿Crees en la mala suerte, en la buena suerte, en el tema de cuando haces, no solo en el amor, laboralmente, el estar en un punto en concreto? ¿Crees que hay un factor ahí? Creo en la buena suerte y en la mala suerte porque cuando crees en ella, se convierte súper real. O sea, si no crees en ella que pasas, lo llamas a todo casualidad. Pero como yo sí creo, para mí todo lo que pasa, joder, qué mala suerte. Joder, qué buena suerte he tenido. O sea, ¿no crees que también hay un punto de trabajo ahí de estar en el...? Sí, claro, es súper necesario el trabajo. Claro, sí, sí. Pero la suerte, el factor suerte, en el momento exacto, existe. Después ya tienes que currar. Claro, porque al final, gente que canta bien, es verdad que hay... Mucha. Hay mucha. Hay mucha. Seguramente tú también cantas bien. Ahí, te has equivocado, canto fatal. Fatal, fatal, fatal. No voy a cantar aquí porque es de las cosas que más vergüenza me da cantar, de verdad. Lo hago fatal. He dado clases, las profes me han dejado de lado prácticamente. No, es broma. No pasa nada. Pero hablando de... Porque tú has estado en OT también y pasaste casting, evidentemente. Con el tema de ligar, ¿tú has notado alguna vez que has pasado casting también? ¿Sabes eso de, ostras, porque te gusta demasiado y tú misma te pones presión de, ostras, esto lo voy a hacer bien o lo quiero hacer bien? ¿O porque notabas que estabas siendo un poquito como analizada y...? No, porque es que yo suelo ser muy directa, la verdad. No me gusta ir con rodeos. Es como, tengo amigas que, ay, ¿qué hago? Le pongo un like, no le pongo un like. Mira, yo es, si me gustas, vas a saber que me gustas. Y ya está. Si es que no, es que no. Porque es que si no, es que no puedo. Esto de, ay, tal... No, a mí sí me gustas, no te voy a decir, oye, me gustas, pero es que lo vas a notar. Porque yo soy... A mí se me nota todo. Y si me gustas, es que se me nota la mirada, cómo te hablo, yo sí. Y una vez... Pico pala. Pico pala, pico pala. Y en este caso, ¿te sientes, te definirías extrovertida? Porque das el primer paso. Porque hay gente que manda señales, pero desde un punto un tanto más de seguridad... No, yo te invito a cenar. Directamente. Sí. Directamente. O sea, si ya había un tonteo previo o una cosa y digo, aquí no está pasando nada más. Oye, ¿te apetecería que quedáramos a cenar un día? Sí. Y ya está. Pues tú has ligado por apps y demás. Pues solo tuve raya. Sí. Hace como un año o así. Y la verdad es que es muy rando, porque salía y de repente te sale Bad Bunny. Mbappé. Y dices, esta gente no me va a dar match. Bueno, pero tú has hablado con Bad Bunny a través de Raya. No, no me devolvió el match. De hecho, creo que ya estaba empezando con la Kardashian en ese momento. ¿Y seguía en raya? Y seguía en raya. ¡Vaya, vaya, 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 Joe! Pero he tenido match con gente interesante. Interesante. ¿Se puede contar el más... con el que menos esperabas verlo allí y que acabaste hablando? Pues con... Bueno, no sé si decirlo. Con un ex de María Pedraza. Venga. Ah, pero danos las iniciales ni que sean. Las iniciales. Es que ya estaría clarísimo. Ya, pero una inicial. Bueno, la primera letra del abecedario. Del nombre. Sí. Vale. ¿Y la del apellido? La misma que mi apellido. Muy bien, muy bien. Muy bien. Lo tenemos, lo tenemos. Ajá. Vale, pues ya la gente que haga sus cábalas en casa, ¿no? Ya, estaba claro que el agua. Pero no llegó a pasar nada o sí. No, no, no. Simplemente... Hubo una conversación y ya está. Interactuación y ya está. Interactuación y ya está. Interactuación y match, que ya es súper guay, ¿eh? Hacer match con personas tan guapas. Pues oye, pues sí. Raya, para quien no lo sepa, Raya es una aplicación en la que se comenta que hay gente como más conocida, más famosetes y que necesitas que te verifiquen el perfil o ciertos amigos o compañeros que digan que te conozcan para que tú entres. Y ahí, pues desde Bad Bunny a Mbappé hasta AG, por ejemplo. Y bueno, bueno, gente top y gente de negocios también hay ahí metida. Muy potente y demás. Y Alex Márquez también está. Ah, fíjate. Y el otro de las motos, el Lorenzo. El, el, sí. Y Draco Malfoy, el actor, que no sé ahora cómo se llama. Pues hostia, sí que hay gente... Y Bolton, el de, el bastardo de Juego de Tronos. Bueno, es que están todos. Pero, pero da igual la distancia o es como... En Raya da igual la distancia. Da igual la distancia. A ver, yo ponía Madrid, pero claro, en Madrid en Raya a lo mejor había 200. Y que a mí, y que yo les diera match, pocos. Claro, eso es poco, ¿no? 200 o lo ves... Es poco. Es poco, es poco. Porque 200 no te van a gustar los 200. Igual a mí me gustaban de 200, me gustaban 2. O sea, un 0,2 o un 2%, ahora no sé. Muy poco, muy poco, muy poquito. Pero bueno, estuve muy poco porque además es de pago y yo no quedé con nadie ahí. ¿Cuánto es, cuánto es? Voy a... Son 16 euros al mes. 16 euros, yo voy apuntando, ¿eh? 16 euros al mes. En Raya. O sea, a mí no me renta nada, la verdad. Pagar para tener eso. Y dije, en un mes dije, esto... Hombre, 16 euros al mes. Podrías a lo mejor hablar con Mbappé o con Bad Bunny. Es que no pasa. Lo ves caro. Bueno, para ligar, Instagram, chicos. Instagram es el nuevo Tinder. Sí, este chico que ha llamado antes. Sí. Cambiado un audio. El del audio, sí. Si tú das tu Instagram, esto no pasa. Claro. Porque ya hay interacciones, ya hay un like en la historia, ya están pasando cosas. Están pasando cositas y aparte es muy difícil mentir en Instagram. ¿Quién da el teléfono? En el siglo XXI, en 2023, casi 2024. Claro, pero es que dentro de un tiempo lo moderno será dar el teléfono, ¿sabes? Porque al final todo da la vuelta en esta vida. En Europa te piden Snapchat. ¡Uy! Hostia, yo pensaba que ya no existía. En los europeos lo utilizan muchísimo. Y para ligar también es Snapchat. Para todo. Porque yo cuando vivía en Lanzarote, los alemanes y tal... ¿Tienes Snapchat? ¿Cómo voy a tener Snapchat? ¿Pero qué dices? No. Claro, apúntate mi teléfono. Claro. Claro, pues al final acabas dando el teléfono. Hostia, y con esto de... Y ya con el tema de Raya, es que me flipa esto. Sí, estuviste un año, más o menos. Más o menos, pero es que lo utilicé a lo mejor un par de meses. Depende de la temporada. Iba, venía... Porque tú eres muy exigente. Porque claro, has bajado el ratio, el porcentaje de las que te pueden gustar respecto a los... Soy exigente por físico. Porque al final en Raya, igual que Tinder o tal, es una cara guapa y te gusta o no te gusta. Ah, eres exigente por físico. Sí, pero después yo estoy con una persona y me importa nada el físico. O sea, es porque Raya es como Tinder. ¿Cara bonita? Sí o no. No, que no pasa nada. Son preferencias físicas. Porque a mí me da igual que tú te gusten los perritos. A mí yo ni lo leo eso. Pero, la verdad, yo creo que nadie... Bueno, es que también muchos perfiles son, la mayoría falsos, que ponen lo que creen que quieres leer y que quieres escuchar. Es que me da igual. Entonces, lo que importa al final es en una primera cita, ¿no? Supongo que haya feeling que te guste. Sí, y más en Tinder, que lo primero que ves es una foto. Claro. Y vas pasando y le das que sí a que no por la foto. Entonces ya después, si quedas con esa persona y te parece mejor... Yo creo que lo mejor es quedar para, antes de cenar, tomar algo. Sí, eso, yo estoy totalmente de acuerdo. Y ya ahí, a las nueve y cuarto, dices, pues me tengo que ir, que he quedado. O, ya que estamos cenados. O una cenita y lo que no es, una copita y venga. Y si... Porque tú no tienes problemas en, si te gusta a la persona, irte a la cama la primera noche. Yo no. Para nada, ¿no? Para nada. Si es que, en el fondo... De hecho, lo prefiero. La verdad, porque ya que estás... Sí, me parece muy bien, ¿no? Estamos a gusto, ya. Pues vamos a... Vamos a... Sí, sí. A mí me gustaría que pasara eso casi siempre. Claro. Pero a veces que nos surge. Y siempre te vas a casa, si te ha molado y te vas a casa, y no has follado, te quedas así en plan... Ay. Ya, ¿por qué no...? Y al revés también, que si alargas mucho las citas y te vas pillando de la persona, pero luego el sexo no es buen sexo... Qué mal. Qué mal. Qué mal, porque has invertido, no sé, lo que sea. Y luego dices, si es que el sexo es igual de importante como estar a gusto tomando un café, ¿no? Es muy importante. ¿Cuántas citas echas a perder por no el primer día? Podríamos decir, gente, follate en la primera cita y así ya nos lo quitamos. Yo creo que sí, que si estáis a gusto y os apetece, sí. Sí. Y ya está. No, no, me parece... Con preservativos siempre, por favor, eso es súper importante, chicos. Sí, 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 sí. Sobre todo seguridad. No folléis sin condón con gente que no conocéis. Folléis sin condón, por favor. Es porque hay... Sí, hay que preservar todo esto. Por mucho... Sí, que ya lo mejor que te puede pasar es un embarazo. Eso sería lo mejor. Sí, sí, hombre. Una buena veneria tampoco está de más. Hay que tener cuidado con todo eso. Hay mucho cuidado. Y si no hay preservativo, pues bájate a comprar. Y si no, pues juegos. Sí, y si no, pues jugad. Juegos o juguitos. O ya estás, tomás un café y a casa si no querés jugar. Eso mismo, eso. Vale, me gusta. Oye, ¿tú eres de ligar o que te liguen? Porque yo creo que eres de que te da igual, ¿no? Porque has dicho antes que tú eres muy echada para adelante, que si te gusta a alguien vas. Pero también te gusta que te liguen. Que me liguen depende. No, no me gusta que me liguen. No te voy a mentir. ¿No? No. ¿Qué quieres decir? Porque ¿qué entiendes que te liguen? Instagram. ¿Que a cada historia que voy a subir me la vas a contestar? No sé, chico. No sé. Claro, porque el cortejo, el cortejo, entre comillas, tú lo entiendes como que te comenten mucho las historias. A mí me... Que te den un poquito de bola. Qué pesada, ¿no? O sea, qué pesada es. Y en la discoteca sí me gusta comunicarme con mirada. Con miradas. Y ya después, a ver quién se acerca a quién. Pero si hay mirada... O sea, el paso previo es la miradita. Que haya una conexión. Sí. Una Samantha connection. Sí, varias veces. Ajá. Vale, te tengo. Al rato. Ah, estás aquí. Vale. Aquí también. Vale, vale. Entonces, yo digo, esto está hecho, chicas. Vale. ¿Te ha pasado de conectar en discoteca con varios? Que digas, hostia. Ah, no, no, no. Yo si... Si yo veo a uno, digo, este. Focus. Y estoy toda la noche así. ¿Dónde está? Como buscándolo, ¿no? ¿Dónde está? Me pasó una vez que me pasó y resulta que era maricón. Hostia, claro. Y yo, ¿pero por qué lo mirabas tanto? ¿Y qué? ¿Y qué te dijo? ¿Qué te dijo? Que era muy guapa, pero que era maricón. Claro. Y yo, bueno, no me pasa nada. Gracias. Claro, yo soy hetero y veo tíos que al final te quedas mirando un rato porque piensas qué guapazos, ¿no? Que es como, bueno, pues oye, también disfrutas de... No pasa nada. Pero ese día, claro, perdiste la inversión visual. Totalmente. Perdí toda la inversión. Pero mira, gané un amigo. Eso te iba a decir. ¿Os hicisteis amigos? Sí. ¿Hubo match de amistad? Hubo match de amistad. Bueno, eso está muy bien. Sí. Y esa historia pues la cuento siempre. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y seguís quedando y demás? Sí, hay contacto. Y es muy divertido. Porque es en plan, ay, mira. Bueno, guay, guay. Oye, si viniera un tío y te dice, vale, no está con el rollito este de jugueteando con las stories y tal, pero te dice, oye, me gustas, me apetece tomarme un café contigo. ¿Esto, al final? ¿De repente? Bueno, porque ha habido algo de que habéis hablado un par de veces y te dice, oye. Ah, bueno, si a mí me gusta, sí. Vale. Yo sí. Entonces tú eres de ligar. O sea, que lo paso tan mal en las primeras citas. A mí las primeras veces, de lo que sea, me ponen muy nerviosa. De lo que sea, ¿eh? De lo que sea. Tanto de hablar como sexual. Las primeras veces. Lo paso muy mal. Muy mal. Es como, ay, no sé qué voy a hacer. Y después está todo súper fluido y tal, pero, ay. Ya, bueno, los nervios pervidos siempre pueden estar ahí. Me paso muy mal. Sí. Eres de decir, oye, nos tomamos una copita. Sí. Una copita de agua espirituosa, de esta, agua con misterio. Y dices, oye, una copita, nos relajamos, que parece que tanto para hablar como para en otros ámbitos, pues, oye, todo fluye mejor a veces, ¿no? Sí, todo fluye mejor. Y encima yo siempre llevo una petaca. ¿Una petaquita? No me lo puedo creer. De casa ya. ¡Oh, no! Sí, porque aquí en Madrid no hay. Para quien no lo sepa, Samantha es valenciana. Y como valenciana de pro, pues lleva en su bolsa una petaquita de cazalla, que es una bebida aguardiente de 42, 44 grados. ¡48! ¡48 grados! Sí, es que me puedo. Me puedo curar las heridas con eso. Y aquí no hay. Y es que es súper digestiva. Sí, no te jode. Claro, lo mata todo. Todo lo que vaya mal allí, te lo mata y hace ir como un reloj. Y me sienta mucho mejor que cualquier otro chupito. Hombre. Entonces yo siempre digo, si os queréis tomar un chupito, a ver, la petaquita es para un chupito o dos, ¿eh? Te ha de gustar el anís por eso, ¿eh? Sí. Porque es potente de anís, ¿eh? Muy potente. Yo os lo digo aquí, la taja más gorda que pillé, o una de las más gordas que pillé, ha sido bebiendo cazalla en un pueblecito de Valencia, en Seraco. Además es dulce. Flashbacks a la día siguiente. Es como el Jägger, un poquito. Es como el Jägger, que a partir del tercer chupito... Pero el Jägger te revienta mucho la tripa, porque tiene muchísimo azúcar. Ah, puede ser. Y la cazalla no. Así que, bebet cazalla. Una cazalleta. Claro, tío. Alcoholismo nacional, la de Jägger. Nada, nada. ¿Has traído la petaca a la radio, por casualidad? Me gustaría guay, ¿eh? Hombre, si llegas a traer, nos cascamos aquí un chupitín, ¿eh? Por favor, que es que es por la mañana. Pero perdona. O sea, a mí me hicieron beber la cazalla a las 12 del mediodía. Sí, eso sí. Y no es broma. Pero estamos trabajando. Yo digo, no quiero parecer yo aquí una persona... Ya, bueno. Pero la petaquita la lleva siempre, menos hoy, justamente. Pues la próxima la traigo. Venga, va. Y te tomas un chupito de cazalla. Venga, va. Espero no tener programa luego ya. Y ya vas todo el día encarado. La verdad es que sí, ¿eh? Te lo tomas diferente. Oye, si a ti te gusta que te liguen... No, a tú ligar. Por ejemplo, cada uno utiliza sus armas. ¿Tú en una primera cita te llevarías a esa persona a un karaoke, por ejemplo? ¿Donde sabes que tú te luces? No, no, no. Qué vergüenza, me muero. ¿No? ¿En serio? Encima yo en los karaokes no me gusta cantar bien. Los karaokes son para... Para casalla y que salga lo que Dios quiera. Claro, para hacerlo mal, la aposta. O Dani... Que a mí las personas que están en el karaoke cantando ahí... Es como, señora, se están saburriendo. Ya, ya. ¿Sabes? Queremos ver cómo cantan estas personas, las Spice Girls, como si no hubiera un mañana. Hostia, me temazo, ¿eh? Hay una persona cantando Mónica Naranjo. Bájese, ya la hemos visto. Bájese un rato. Bájese, señora. Ya está, y déjenos a los que queremos divertirnos un poco. No, yo en la primera cita no suelo hacer nada especial. Eh, hablar mucho porque estoy muy nerviosa. Sí. Pero mucho. Y no doy el primer paso nunca. Tú no te lanzas. Claro, pero tú... Yo te he visto muy echada para adelante antes de... Yo subo en la primera cita si hace falta. Sí. Yo te diré de ir a cenar. Tú estás predispuesta. Pero es que se lancen. Yo le... Pero ya... Lanzarme en mi vida. En mi vida, chicos. Nunca. Tengo que... No, 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 no. Lo paso muy mal. Y encima no callo. No callo. No callo. O sea, que es un buen motivo para que se lancen ellos. Y la otra persona está en plan, a ver... Claro, entre frase y frase me lanzo, pero no lo ven claro tampoco, ¿no? Y... Entonces han de hablar ellos y lanzarse ellos también, un poquito. Para tú estar... Es que yo no voy a callar. Yo voy a estar hablando de todo. Tú me vas a preguntar por mi color favorito y yo te contestaré... Las tres y cuarto. Sí, exacto. Vale. Y te haré una explicación inmensa y tú vas a ir. ¿Cuándo la beso? Claro, claro. Va... De hecho, además, a lo mejor es una... Es una señal, a lo mejor equívoca. Por tu parte, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, a veces... No me ha pasado nunca que diga, me quiero ir. A veces creo que... No me acuerdo ahora si he tenido alguna cita de estas de... Así, tío. Una vez... Cuéntala, cuéntala. Sonata, por favor. Estamos aquí. Una vez hice que un amigo mío me llamara. Hombre. Mi amigo Michael, que desde aquí te mando un abrazo. Michael, grande Michael. Le dije, llámame. ¿Es el gay de la discoteca? Venga ya, en serio. Llámame. Sí. Es maravilloso esto. Y... Por favor, que me quiero ir. Y me llamó, pero como un loco. ¿Dónde estás? Habíamos quedado, no sé cuántas horas. Vente ya. Y claro, se escuchaba de fuera un poco. Claro, claro, claro. Y yo, me tengo que ir. Y él sí, sí, sí. Y yo... Pero escúchame, ¿por qué vino, por tu parte, la llamada de auxilio? Es decir, ¿qué red flag te metió? Me parecía muy pedante, chaval. Sí. Era como... No sé. A ver, ¿de qué hablaba? ¿De qué hablaba? ¿Qué tema digas? Bitcoins. No, bitcoins. Que sí, encima era del Real Madrid, que yo soy súper culé. Claro. Me estaba diciendo, no sé qué, era Chavineta. Yo qué sé. Y yo, mira, no. Claro, tú no podrías estar con un Crypto Bro. Yo no. Con un Crypto Bro. Yo hay una línea que no cruzo. Mira, esto me gusta hablarlo. ¿Qué deal breaker? O sea, ¿qué línea nunca cruzarías para tener sexo o para tener pareja? Directamente que digas... No, un fascista, ni de coña. Ni de coña. Ni a... Ni peperos. Mira, ya está. Vale, vale. Ahí queda dicho. Mira, lo apunto. No peper, no fascismo. Vale. Nadie de derechas. Vale. Esto en cuanto a ideas políticas. Pero, ¿alguna del día a día? Por ejemplo, Inés. Inés nos comentaba que que no laven la lechuga, la ensalada, ¿sabes? Que viene comprada y aunque venga envasada de esta de... No quiero decir marcas, pero la que viene en bolsa, que parece que está limpia, pero no. Entonces, que no la laven, eso dice mucho de esa persona. Entonces, eso es un deal breaker para ella, aparte de la ideología política. No me acuesto con personas que no respeten la paella valenciana. Que tú me digas que yo soy una exagerada porque pienso que lo que tú comes no es paella, para mí es una regla. No tienes respeto ni vergüenza. Ni vergüenza, ni nada de nada de nada. Ya está. Es que no, lo siento. Claro. No puedes decirme tú que te estás comiendo una paella que tiene chorizo, gambas y mejillones. Claro. Y guisantes, a lo mejor. O sea, dar algo. Y guisantes, seguramente. No quiero ni saberlo. Esto no se puede. Vale. ¿Alguna vez has hecho... Te has quedado a gusto, ¿eh? Es que te veo... ¿Alguna vez has hecho ghosting? ¿De golpe desaparecer? No. ¿No? No. Tengo... Tengo bastante responsabilidad afectiva en ese aspecto. Igual soy muy cortante porque me acuerdo que le mandé un mensaje a un chico y le dije, mira, me pasa esto, esto y esto y esto y esto. Ya nos veremos. O sea, ya nos veremos. Era un... Te va a ver tu padre ya. Ya nos veremos. Y luego me lo encontré un día y me dijo, joder, es que me manda tu mensaje más seca. Ya nos veremos. Y yo, encima, ¿tú pudiste haber hecho ghosting? ¿Pues qué quieres? Es que o lo decía así o no te lo decía. Vale. Y yo suelo tener responsabilidad afectiva porque quiero que la tengan conmigo. Hacer ghosting es lo peor que le puede pasar a la persona. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Está muy feo. No hagáis ghosting. Responsabilidad afectiva. Si es un mes, si hoy en día además es súper fácil. Mandas un mensaje, oye, mira, que ya no estoy a gusto con... Lo que sea. Claro. Y ya está. Estaba pensando que directamente se podría decir, te voy a hacer ghosting. Vale, ok. Y ya está. Ya, por lo menos lo sé. Oye, mira, no quiero hablar más contigo y no te voy a contestar. ¿Lo has sufrido? ¿Te han hecho ghosting alguna vez? Sí. Pero al final le dije, oye, ¿de qué vas? Y me dijo, mira, pasa esto. Pasa esto y ya está. No pasa nada. O sea, lo cogiste, lo zarandeaste y le dijiste, ¿qué pasa? ¿Qué mierda pasa? A ver, también te digo. ¿Qué puedes hacer ghosting a una persona a la que le has visto la picha una vez? Eso es verdad. Sabes, que ahí no hay tampoco mucha responsabilidad afectiva. Yo te veo la picha a ti una vez y te tengo que decir, oye, mira, no sé cuántos, que no has estado ni dos reglas conmigo. Es que no. Claro. Es que no. Claro. Que tampoco hace falta tener responsabilidad con todo el mundo. Lo siento mucho. Una relación, vale, venga, sí. Una media relación, un casi algo, sí. Te he visto a ti la picha una o dos veces y ahora no me apetece contestarte y tengo que mandar... Mira, no. Claro, claro. El otro no tiene por qué decir, oye, ¿por qué no me contestas? Yo creo que... No he visto la picha una vez. Sí, exacto. No hay responsabilidad ahí. Yo creo que no. No hay obligación. Si tú ves que tú al día siguiente me escribes, hola, ¿qué tal estás? Y yo no te contesto. No insistas. Ya, claro. Es que hay gente que no quiere ver las señales. Yo creo que sí. Oye, sexualmente, en el ámbito sexual, ¿tú te consideras abierta o más conservadora? No, no. Nada de conservadora, por favor. Nada de conservadora. No, no, no. No. ¿Te gusta jugar? Me gusta todo. Todo. O sea, ya cada uno tiene sus preferencias y con la persona con la que estés, pues tienes que... Porque tú ya has experimentado cositas con más gente, has hecho alguna... No. ¿Se puede decir? No he hecho tríos ni nada de eso. No has hecho tríos. No. ¿Te gustaría? No lo sé. Yo creo que sí. No, porque hay gente que se lo plantea, pero de planteárselo y pensarlo, a dar el paso... Yo lo pienso, yo creo que sí, pero con una chica más. Ah, una... ¿Perdona? Yo con dos hombres, no. No, una chica... Yo me mime algo ahí, dos pichas. No, no, no. Dos pichas, no. No, porque os ponéis muy nerviosos. Claro, claro. No, yo prefiero... A ver, define, nos ponemos muy nerviosos. ¿Qué entiendes? O sea, que los nerviosos es mal... Que los hombres, por lo general, sois muy ansiosos en el sexo. Claro. Tendrías que ser los dos bisexuales, porque si no... No, no, que no se rocen las pichas ni me mires a los ojos. ¿Sabes por qué los...? Ah, por esa parte de nervios, ¿quieres decir? Por esa parte heterobásica que muchos hombres tenéis durante el sexo. Claro. No. Yo, dos hombres, no. Que no quieren que rocen huevo, que enseguida creen que su masculinidad queda en duda. Yo prefiero una mujer. Una mujer. O dos chicos, como dices, muy abiertos, que si juegan entre ellos un poco, pues... No sabría. Es que dos pichas, tío, a mí no... Claro, dos pichas, cuatro huevos. Es que hay demasiadas cosas ahí, ¿no? No sé. Demasiado. Nada. Con chicas sí y otro chico. Eso sí. Tío, con dos chicas. O las tres chicas. Es que, chicos... Es que yo me agobio. Es que no. O sea, en una orgía ya ni te cuento. No, no, no. En una orgía ya es para salir corriendo de ahí. No, no, no. Pero bueno, no me lo plante... No sé... No me ha... Tampoco lo he tenido encima de la mesa la oferta. Ya. ¿Dónde? ¿Y tú qué prefieres? ¿Un buen polvo o una buena peli en Sofá, Netflix, Manta? ¿Yo? Tú, tú, tú. O depende del día, claro, porque a mí me parece... Depende del día, pero... Yo qué sé, la Manta y la peli la veo sola estupendamente. ¿Sabes? De hecho, prefiero ver las pelis sola. Yo prefiero un buen polvo. ¿Tú prefieres un buen polvo? Yo sí. Claro. ¿Y tú? Yo creo que la peli la puedo ver sola también. Es que es eso. Es que la peli la puedo ver sola. Es que las pelis solo se ven súper a gusto. Ahora han puesto el diario de Novan, Netflix. Buah. ¿Qué más quieres? Ya está. Un domingo de estos que no quieres hacer nada. Tú sola, allí... Qué maravilla. Paquete de Kleenex. Maravilloso. Sí. Lo que pasa es que el combo perfecto es polvazo y luego peli. Yo creo. O sea, tenerlo todo un poco... Polvazo y piti. Polvazo. Es que no fumo, entonces prefiero peli. Pero... ¿Tú eres de fumar cuando acabas? No, pero... Pero te mola el rollete este, ¿no? De peliculero. Pero es que yo... No sé. O peli y... No. No puedo. O si estoy modo peli, estoy modo peli. Pero si es una peli cachonda, que de golpe te vas animando, que no te ha pasado veces. ¿Cómo cuál? Pues ahora mismo no recuerdo, pero hay algunas que... ¿Torrente? Torrente no. Torrente, torrente... Ahora, bueno... ¿Pelis con mucho sexo? Torrente para follar no es. No, pero... Joder. Rollo la de las de Christian Grey, ¿cómo se llaman? 50 hombres de Grey. ¿Por ejemplo? Yo qué sé, por ejemplo. Hay veces... Bueno, podría ser. Hay pelis o escenas que te ponen... Bueno, mi pareja cuando está viendo una peli, está viendo una peli, ¿eh? Ni le toques. ¿Cuánto llevas con tu pareja? Casi cuatro años. ¿Casi cuatro años? Y ese es él... Él es así, pero es que es muy focus. Claro, es muy focus. O sea, si follas, follas o follar, y se emplea al 100%. Si es solo ver peli, es solo ver peli. Pero con todo en la vida, ¿eh? ¿Con él lo habéis hablado, lo de abrir la relación con una chica, si se diera el caso? ¿O él está más cerrado? No. Él con una chica, evidentemente, perfecto, ¿no? Pero luego a la hora de la verdad, creo que sería en plan... ¿Y quién? ¿Tiene que ser alguien de confianza o alguien de no confianza? ¿Alguien que sea bisexual? ¿Cuál es la línea que no puede...? Yo creo que hay que hablarlo, con una relación ya de tantos años y... Bueno, dicen que lo principal, justamente, es hablarlo. Es la comunicación. Claro. Porque, evidentemente... No lo hemos hablado en serio nunca. No. No, no. De momento, es que yo creo que también, cuando llevas relativamente poco, yo creo que aún hay muchas facetas que agotar o por explorar en pareja, como para decir, oye, vamos a abrir la relación. Que si lo haces y... No creo que lo hablamos. No creéis que lo habláis. La tuvimos una temporada abierta. ¿Ah, sí? Sí. Pero con gente en común o cada uno podía hacer lo que quisiera, porque son maneras diferentes de abrir la relación. Ah, no, no. Aquí cada uno... Lo que quisiera. Ah, cada uno lo que quisiera. Sí, sí, cada uno. Pero con juntos no, ¿eh? O sea, cada uno lo que quisiera. No, ni lo planteamos eso de juntos. Vale, vale. No, es que hay parejas que dicen, vamos a abrirla, pero yo no quiero que lo hagas con otra gente. Lo haces conmigo. Lo que vayas a hacer con otra persona, lo haces conmigo. Y es relación abierta también. Sí. No, la teníamos abierta en plan... ¿Y os lo contabais? No. Porque esto es interesante. Porque el tema de la comunicación, a veces comunicar va bien y a veces comunicar de más depende... A mí no me ha interesado. Es que el sexo es sexo. O sea, yo para mí el sexo es algo... Ni le voy a querer menos por acostarme con más gente. Claro, ¿crees que es engañar más ver una peli abrazado con una persona que no es de la pareja que, por ejemplo, echar un polvo? No. No, da igual, ¿no? Da igual. Es que yo ya... Yo lo siento. Sé que hay gente que esto no lo puede comprender, pero para mí tener una relación con alguien no significa que yo no pueda sentir nada. Porque estar a gusto con mi amiga viendo una peli... Es... Son cuernos. Si fuera un chico... Yo siento, no... Otra cosa es que tú tengas consensuado con tu pareja que no puedes rozar a nadie ni sentir nada por nadie ni estar a gusto con nadie. Que eso ya es un poco tóxico, chicos. Que siendo libre eres más feliz. Claro. Pero hay que trabajar. ¿Te has encontrado con personas a la hora de ligar tóxicas? Que digas, ostras... Mi ex era la persona más tóxica que he conocido en mi vida. Yo creo que se ha deconstruido muchísimo ya, pero ha sido horrible. A ver, ponme un ejemplo que se pueda contar. De toxicidad que tú localizaste. De toxicidad de... ¿A quién vas a ver que vas así de guapa? ¿Por qué te vistes así? Bueno, cosas horribles. Yo creo que he borrado un poco de mi mente. Pero... Y muchas mentiras. Y mucha bola. Y creo que ahora a partir de ahí también trabajé mucho y ya vi el amor como mucho más libre. Pero yo tengo una relación cerrada ahora mismo con mi pareja. Vale, vale. Y estamos muy bien, la verdad. Vale. Oye, hay gente entre nosotros, evidentemente, que ya no está, pero con la que a lo mejor nos hubiera gustado tener una cita. A lo mejor no amorosa, no sexual, pero sí porque esa persona te parece súper interesante. Entonces, ¿con qué persona que ya no está entre nosotros te gustaría tener una cita? Y esta sección se llama Match Allá. Lo tengo clarísimo y sería Matthew Perry. Que yo soy muy fan de Friends. O sea, a niveles que... Es que ojalá hubiese un campeonato de a ver quién sabe más por qué lo ganaría. Sí, a ver, lánzame una pregunta, friki, de Friends. A ver si te la diré. Vale, ¿cómo se llamaba el ayudante de... No, mira, ¿cómo se llamaba el que le quitó el puesto de trabajo a Recha cuando estaba embarazada? De Emma. Buah, no me acuerdo. Claro, es que es un personaje súper... Gery. Yo qué sé, cosas que sé. ¿Cómo se llamaba el pato que tuvieron... O sea, era un pato, ¿no? O una oca. La oca, ¿no? Una oca que tuvieron Joey y Chandler. O sea, era pato y se llamaba pato. Poyito y pato. Que luego el pollito... Joey y Chandler en un pollo. Y lo pasaban fatal porque... En un pollo, no, en un gallo. En un gallo, hostia, no recuerdo. Porque a las siete de la mañana se ponía... Sí, es verdad. De eso me acuerdo, de eso me acuerdo. Muy bien. Oye, una última cosa. Si tuvieras que escoger un tema musical para una primera citi, ¿cuál escogerías? Sweet Caroline. Oh. Ay. Es que es tan bonita. Es tan romántica. Sí. Pero también cogería... Yo qué sé, tío. Sí, me gusta. A ver, para follar, Sweet Caroline no. Para follar me da igual. Sin música. Prefiero sin música. Pero si me ponen música, no la voy a escuchar. Pero Sweet Caroline o algo de Iván Ferreiro. Me parece muy chulo. Bien. Pero esto para... Esto para una cita, para lo que sea. Para lo que sea. Un cafecito, un Sweet Caroline en bucle. Sí. Sweet Caroline. Sweet Caroline. Es que la verdad que... Pa, pa, pa. Es un temazo. Te viene como planes de futuro automáticamente. ¿Verdad? ¿No? Te ves haciendo cosas, paseando por un puente. Creo que es porque lo utilizaron para un anuncio de un coche. Ah, y es como, ¿no? Creo que sí, porque... Que todo va sobre ruedas. Es fuerte, lo que es el marketing. Lo que es el marketing, la verdad. Oye, pues si tuviéramos que hacer un perfil de Tinder de Samantha, yo creo que sería una persona extrovertida, lanzada, echada para adelante, que no tiene miedo a experimentar. Eco Friendly. Eco Friendly. Amante de Leonardo DiCaprio. Ah, sí. Bien, a punto también. Muy... Y Cinefila. Y Cinefila. Muy bien. ¿Tu peli favorita de amor? ¿De amor? De amor. Big Fish. Oh, qué bonita. Qué bonita. Pero el diario de Noah la tengo ahí como una cosa que por culpa del diario de Noah estoy loca perdida con el romanticismo. ¿Has visto Mother Love en Amazon Prime? No. Míratela. Está guay. Ay, pues la veré. Se te van a caer los ovarios al suelo. Me encanta. De verdad, es increíble. Yo estoy loca en las pilis de Navidad y todo eso. Bueno, bueno, pues míratela y me dices qué tal. Vale. Que, Samantha, muchísimas gracias. Hemos de despedirnos ya. Ha sido un placer tenerte aquí. Igualmente. Muchas gracias. Espero que nos veamos pronto. Ojalá. Gracias. Muchas gracias. Un placer a todos. Esto es Match. Hasta la próxima.